En rueda de prensa, la licenciada Ana Laura Íñiguez Velázquez, presidenta del Patronato del Teatro del Pueblo, dio a conocer la cartelera para este año 2013, donde nos reveló que ya está confirmada la presentación del príncipe de la canción, José José, quien estará más que dispuesto a tomarse fotos con todas las personas que asistan al teatro. El teatro estará delitando a su público con la participación tanto de obras locales como nacionales, comenzando con la puesta en escena del Rey León este sábado 19 de enero con única función a las 5 p.m. Esto fue lo que se informó en la rueda de prensa. Tenemos esa premisa, el señor José José viene, inicia su gira de su festejo de sus 50 años, la inicia aquí en Tepid el día 14 de febrero para que todos estén presentes. Es un costo, las primeras 5 filas va a costar 800 pesos, de la sexta fila, que como ustedes saben ya es muy buen lugar, de la sexta fila a la Ñ más o menos va a costar 600 pesos, de la Ñ a la Z va a costar 400 pesos, y en la parte de palcos 300 pesos, esos son los costos que se van a manejar en el Teatro del Pueblo. Viene muy dispuesto, se va a hacer una rueda de prensa con todos ustedes, nos dice que nos va a entregar dos días completo, ahora sí para que le agendemos rueda de prensa, para que le agendemos, ahora sí que todo lo que le quiera, además viene dispuesto a tomarse fotos con toda la gente que acuda al Teatro del Pueblo. Tenemos toda una gran cartelera de producciones del teatro que vamos a iniciar, bueno, iniciamos en una producción que viene de fuera, que es la del Rey León, que es dirigida para toda la familia, como ustedes saben ahí habla mucho de la unión de la familia, por lo cual estamos invitando a toda la gente a que acuda con sus abuelitos, con sus hijos, con los nietos, y tenemos monólogos de la vagina, que eso como ustedes saben es para todos los adultos, para adultos preferible, luego tenemos el 12 de febrero tenemos una producción propia, la cual dirige el maestro Enrique Medellín, que lo tengo aquí presente, que es la de Pasión Musical 2, como ustedes, como la gran mayoría de ustedes saben, el año pasado estuvimos presentando la puesta en escena de este musical que era Pasión Musical, gustó mucho y ahorita estamos sacando la Pasión Musical 2, precisamente por el Día del Amor y la Amistad, para el 12 de febrero, y el 14 de febrero vamos a tener precisamente José José con una única función a las 9 de la noche, el día 15 de febrero de una producción de Mattel, van a venir las originales, las Monster High, 15 de febrero también para que los papás lleven a sus niños, y pues tenemos una larga cartelera ya programada de varias producciones del Teatro del Pueblo. Así es, el 21 de febrero tenemos Jorge Falcón, el 27 de febrero tenemos Por qué los hombres aman a las canijas, como es el 7 de marzo tenemos Tenés con Itati Cantoral, luego el sábado 9 de marzo tenemos las Black Yardingams, luego el domingo 17 de marzo tenemos Departamento de Soltero con el guapísimo Cristian de la Fuente, luego tenemos programado el Reino de las Hadas con varias funciones porque es una producción del Teatro del Pueblo, tenemos el Lago de los Cisnes en ballet, tenemos programado un concierto con el pianista Nayarita Alain del Real, también tenemos programado un concierto con el pianista Salvatore el día 8 de marzo, luego tenemos programado La Ratonera, Alicia en el País de las Maravillas, tenemos una gran cartelera para que lo estén checando constantemente en el Face del Teatro del Pueblo Nayarit, y como ustedes ven es para el gusto y para el precio de toda la gente. Reporto para TV Tepic, Yari Cabrera con imágenes de Morón y Pilar.